¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero los sacos se saben, si estás con uno, en manos amas, y no de cadáver, en manos de un nuevo policiano, o te suelo terminar, cuando ya es un riesgo, hoy ya no puedes ni llorar, ni siquiera cerrado los ojos, y se va mirando al mar, Pa' tu mano se llename, se llename el rey de tu alma Pa' tu mano y humilame Y humilame Voz aire plantaná El aire huele a mar Voz aire plantaná Punto, punto final Pa' la vela y humilame Ya no se me pide la fea La cabeza o las haces Como al regreso El aire es como la noche El matanero El no visible El alza La bonita Que te limpia Para nada ya le alcanza La bonita y la tristeza Y el prometo de la vara Quiere la puerta a la cabeza La bonita y la tristeza Es como la noche Voz aire plantaná La bonita y la tristeza ¡No soy!